¡Van del Royale! ¡Coloca un punto de despliegue para tu equipo! ¡El gas se acerca rápidamente, llegando a la zona segura! ¡Esa es nuestra zona de lanzamiento! ¡Preparaos! ¡Atención! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización! ¡Suscríbete al canal! ¡Coloca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está juntos! ¡Está juntos! ¡Está juntos! Ese es de nosotros No lo dejemos ir Ese es de nosotros ¡Pare ya! ¡Brenca! ¡A trabajar! ¡Tu coño! ¡A ir a continuidad! ¡Tanto de iris! ¡Podrá desplegarse! ¡Brencaño! ¡Yo sí soy cheposo! ¡Encontrame de una vez! ¡Para y parame de una coda de mierda! ¡Poderón! Le damos la bienvenida al vular Si sobrevives obtendrás la libertad La lucha ha comenzado Mientras esperas Pueden burlarte de esos vengados A parte Si tienes algo a mano para lanzarles No dudes en abrirles la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Te toca colega! ¡Prepárate! ¡Atención! ¡A tu compañero le han dado una buena! ¡Y vuelve a la base! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pierde! ¡Ese habrá terminado! ¡Hora de ganarse la libertad, soldado! ¡Hora de ganar! ¡S指定adora en la cabeza! ¡Vamos! ¡Nueve a ganar! ¡Si tu equipo tiene dinero puede pagar para que se liberen! No se lo que van a apagar esa banda de tu tío No se lo que van a apagar esa banda de tu tío Te voy a apagar que uno cae, cae, ataca No se lo va a apagar No se lo va a apagar Hemos perdido esa, pero volveremos más fuertes la próxima vez